Hola, quiero mostraros este nuevo té que hemos incorporado a nuestra carta. Es un té blanco, lo hemos llamado Noches de Toronto, y está compuesto por un 33% de té blanco, aproximadamente un 26% de té verde, y luego para darle sabor lleva canela, hierba de limón, almendra, naranja y pétalos de rosa. Lleva almendra, cuidado los que seáis alérgicos a los frutos secos. Se infusiona a una temperatura de unos 80ºC durante 2 minutos, y un consejo, probarlo en frío porque está buenísimo, tanto en frío como en caliente, pero en frío está espectacular. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.